A la doctora Azuzzi, muchas gracias. A continuación Germán Rodríguez Melo presentará la iniciativa MIPIME Digital. El doctor Rodríguez estudió en la Universidad de San Pablo, tiene una especialización de finanzas y negociaciones internacionales de la Universidad de La Sabana en Colombia, estudió Administración de Empresas en la Universidad Conran Lorenz y es analista diseñador de las TIC. Bienvenido al doctor Germán Rodríguez. Buenos días, muchas gracias por la atención y por la participación que están teniendo en este evento. Bien, MIPIME Digital es una iniciativa del Plan Vive Digital con el que buscamos llegar a la meta, que es una meta del Ministerio y es una meta también del Plan Nacional de Desarrollo, que es lograr que el 50% de la MIPIME colombiana al año 2014 esté conectada de Internet y utilizando TIC en sus procesos productivos. Esto realmente nos lleva a un principio fundamental y es crear un ambiente propicio a partir de alianzas y sinergias para lograr que entre todos alcancemos la meta. Como bien lo dice el señor Ministro, un ente solo no lo puede hacer, un ministerio solo no lo puede hacer, de tal forma que necesitamos la unión de muchas fuerzas, de muchas iniciativas y de muchas capacidades para hablar a la meta. Así las cosas, vamos a llegar entonces con esta meta mencionada de que junto con hogares se suma a pasar del 12% en el que estamos actualmente de MIPIMEs colombianas conectadas a Internet, donde la parte más crítica realmente es la microempresa. La MIPIME en general está en el orden del 12%, pero la microempresa es aquella que realmente tiene una mayor capacidad de crecimiento y podríamos decir incluso que no es necesariamente que haya una problemática, sino que la MIPIME presenta una oportunidad de crecimiento y de masificación a partir de las TIC. Pasar del 12% al 50% es un esfuerzo muy grande y como vamos a ver más adelante, siguiente por favor, vamos a ver más adelante, el punto es fijarnos en la población objetivo que tenemos. La población colombiana de MIPIMEs o de empresas en general supera el 1.735.000 de empresas formalizadas, de estas el 99%, más del 99% son MIPIME y de ese 99%, de esa masa del 99%, el 93% es microempresa, lo que quiere decir que la microempresa, al igual que ocurre con los extractos 1, 2 y 3, está concentrado en cierta masa de la población. Pues bien, la microempresa, como vemos la clasificación de la ley 905 que modificó la ley 509, 590 al 2000, establece que se hace en base a activos y número de empleados, independiente que el número de empleados sea o no sea la variable más importante, sí establece que el tamaño de la empresa está relacionada con la población que ocupa. Las pirámides invertidas lo que decimos es a mayor población, menor tamaño y encontramos cerca de 1.728.000 empresas que son MIPIME. Pues bien, esto nos lleva al 50% como escenario techo, son aproximadamente 800.000 empresas después de hacer un tamizaje porque hay que verificar la información que precisamente existe respecto a esa apropiación. Siguiente, por favor. Esto nos lleva entonces en primer lugar a estudiar la situación de la MIPIME colombiana, cómo está la MIPIME colombiana respecto de la demás empresa, de la gran empresa y en general de toda la población empresarial. Pues bien, llega a sorprender que más del 67% aproximadamente está concentrado en cuatro sectores económicos o cuatro actividades económicas. Somos un país de comercio, el 35% de la MIPIME colombiana se dedica al comercio, sigue la manufactura con un margen importante, la inmobiliaria, las actividades inmobiliarias, actividades empresariales y el turismo. Y en esto hemos determinado y hemos encontrado que son los cuatro sectores sobre los que podemos concentrar esfuerzos, sin embargo, no son excluyentes, puesto que hay sectores como el agro que tienen una gran capacidad de crecimiento, una gran potencialidad y una gran problemática que podemos afectar con la MIPIME, con las TIC, perdón. De tal manera que esto se suma, entonces, ¿qué está pasando con los sectores económicos? ¿Cómo están desarrollados? Volvemos al punto. La microempresa es la que está referida precisamente a esa gran masa de sectores. ¿Cómo están en las regiones? No es sorprendente tampoco, al igual que ocurre con la población empresarial en general, la MIPIME está concentrada en cuatro grandes departamentos. Bogotá, Cundinamarca, con cerca del 22, del 23% en promedio, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Esto nos quiere decir, además nos lleva a otra reflexión, ¿cómo están dentro de esos departamentos? Están concentradas en las ciudades capitales, fundamentalmente, y en los centros metropolitanos, que son los municipios satélites. Pero yendo un poco más al interior de las regiones, los municipios están llenos de microempresas y de pequeñas empresas, difícilmente medianas y muy probablemente ninguna grande. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ya tenemos una alta concentración en cuatro sectores. ¿Qué puede hacer entonces el Ministerio? ¿Qué pueden hacer las TIC por el desarrollo de las regiones y de los sectores? Primero, impulsar la integración o el uso de las TIC a los procesos productivos. Y es conveniente reflexionar sobre algo, y es que las TIC por sí solas no generan mayor efecto si no generan uso. Y si no generan uso, no generan comercio electrónico y por ende deberá generar utilidad económica, que es lo que en última le interesa a una MIPIME o a una empresa. Siguiente, por favor. Derivado de esto, la siguiente reflexión es cómo está precisamente el desarrollo de estas empresas. Nosotros hemos identificado Producto Interno Bruto y Empleo, es lo que a veces denominamos como parte del discurso. Conocemos la realidad, la MIPIME colombiana genera y contribuye lo suficientemente al Producto Interno Bruto de Colombia. Está más de cerca del 45 o 50 por ciento, es lo que sabemos. Genera empleo, claro. Incluso la PIME está generando más empleo que la gran empresa y que la microempresa, por razones de tercerización y otros fenómenos que se están dando frecuentemente. Pero eso lo conocemos, es una verdad que todos sabemos. La siguiente pregunta es qué vamos a hacer para que esa microempresa y para que esa MIPIME genere más desarrollo y nos concentremos precisamente en los dos gráficos de la derecha que son. ¿Cómo está su productividad relativa? Muy baja respecto de la gran empresa. ¿Y cómo está su apropiación TIC? Ya habíamos comentado esto. 12 por ciento, solamente 12 de cada 100 empresas utiliza TIC en sus procesos productivos y probablemente los utilice por algunas razones que ya conocemos. No lo consideran viable, no lo consideran económico, no lo consideran útil y realmente no tienen intenciones de trabajar en esto. Entonces, la correlación que podemos encontrar es que el tamaño de empresa, así como vemos que la gran problemática de la microempresa y la pequeña empresa está relacionada con su mortalidad, un corto ciclo de vida, una baja competitividad y adicionalmente una percepción de poca duración, pese a que tiene una fortaleza muy grande y es que es una empresa, usualmente comienzan con empresa familiar. El génesis de toda empresa es la microempresa. Reflexión final de lo analizado es, hemos identificado cuatro grandes cuadrantes sobre los que podemos trabajar y hemos identificado como ministerio podemos afectar o podemos aportar a varias problemáticas, no a todas. En lo comercial, hay una carencia de información de mercados tanto de compra como de venta de productos, insumos y materias primas, lo que por ende le está dificultando su gestión comercial. Cuando vamos a las regiones y vamos a los pueblos, es cuando encontramos más esta realidad. Ellos le compran y le venden a los de siempre porque no saben que más allá y que a partir de las fronteras que se acaban con internet, hay otros proveedores y otros mercados que están expectantes para comprar y vender. Y derivado de esto también encontramos que no tienen acceso a la contratación pública, ¿por qué? Por diferentes razones, por capacidad, por cada contratación en general, por algunas cosas o porque simplemente no han encontrado, no han desarrollado esas capacidades suficientes. En cuanto a lo técnico, hay una baja innovación, si no hay TIC no hay innovación, si no hay innovación no hay capacitación o no hay formación adecuada de talento humano. Lo que nos lleva entonces a que, como no hay innovación, no hay percepción de utilidad de las TIC, pues no quieren invertir en ellos. No quieren, o sea, si yo no, yo a veces pienso que el microempresario es mucho más analítico en la toma de decisiones. Si esto no me representa una utilidad, yo no lo invierto. Entonces, vamos a ver lo que menciono a veces. Ellos no tienen problemas, TIC. Nosotros tenemos una oportunidad de llegarlos a afectar. Cuando hablamos con los pequeños hoteles, restaurantes y posadas de las regiones, ¿qué problema TIC tienen? No tienen problemas, pero entonces tenemos que ser cuidadosos en cómo le vamos a llevar la solución TIC para que no se les convierta en un problema y es donde precisamente articulamos con otras iniciativas del ministerio y de otros ministerios. En cuanto al económico, hemos encontrado un ciclo corto de vida, alta mortalidad en lo que son aspectos normativos y por denominar así legales. Hay una baja asociatividad, hay una alta informalidad, ya hablamos de 1.728.000 formalizadas, pero un 50% de esa población en microempresas es no formal. Y finalmente una baja asociatividad. Nosotros podemos, como ministerio, afectar los dos cuadrantes de arriba directamente. Los de abajo serán efectos colaterales porque son efectos que se logran a partir del trabajo conjunto con ministerios, con el Ministerio de Comercio y Turismo, con ustedes, con las gobernaciones y alcaldías y un efecto combinado que nos permita precisamente que sea un conjunto más que de acciones individualizadas. Entonces, tenemos una gran población, un corto tiempo para desempeñarlo y como todo, unos recursos escasos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos identificado tres factores importantes para hacerlo. En primer lugar, la capacidad de los hubs o los concentradores, también llamados empresas anca, aglutinadores o tractores, que son todos aquellos agentes económicos que tienen bajo sí o que tienen una población de MIPIME que pueden afectar. Y se identifican de dos naturalezas. Los comerciales, cuya relación entre la MIPIME y ese concentrador obedece a un interés netamente comercial. La relación entre proveedor mayorista y tendero es una relación comercial. Y los de orden institucional o transversales, que no son menos importantes por ser nombrados de segundos, pero que logran a partir de una acción conjunta un efecto mucho más fuerte. Están las cámaras de comercio, las gobernaciones, las alcaldías, las comisiones regionales de competitividad, las cajas de compensación, las empresas de telecomunicaciones en general, todo aquel actor que tenga una gran población para afectar. ¿Qué es lo que genera ese concentrador? Persuasión hacia el uso. Y volvemos un punto atrás. Si se le entregan medios TIC a una microempresa y no se le genera la necesidad de uso, estamos desperdiciando esos recursos. Lo que buscamos entonces es que ese hub lo que haga es generar presión no indebida, una presión y una persuasión para que se comience a utilizar las TIC como mecanismo para que fluya el comercio en general. El segundo componente, que se suma al factor de concentrador, trabajar sobre cadenas productivas, no sobre realidades individualizadas de las empresas. Cuando vamos al interés de una microempresa, cada microempresa tiene su necesidad particular, pero lo que debemos hacer es que las cadenas productivas o las cadenas de valor ampliadas sean competitivas. El comercio se genera a partir de las cadenas, no hacia el interior de cada una de las empresas. Y finalmente, lo que nuestro ministro dice particularmente, son las aplicaciones las que dinamizan el comercio. Los PCs por lo general, comprar un PC, y me atrevo a decir que comprar un PC para un empresario ya no es un secreto, ya no es un gran ejercicio ir a comprar un PC porque lo puede comprar o en cualquier almacén de cadena o en internet. Pero ¿quién le dice cuál es la aplicación que le va a permitir hacer uso adecuado de esos medios físicos? No hay forma aparente, como tampoco lo tienen los productores de software que le permitan llegar a una población mayoritaria de miles de unidades de licencias vendidas. Esta acción conjunta lo que nos permite es precisamente afectar esa población objetivo en las regiones y en los sectores económicos para generar una dinámica de ecosistema, la demanda y la oferta. Pero no podemos pensar que vamos a generar una demanda muy alta sin que haya una oferta pertinente. Entonces es cuando vamos a la sumatoria de esfuerzos, tanto internos como externos del ministerio, para crear competencias en el sector que permitan que esas aplicaciones y que todo lo que se necesita en la MIPIME, precisamente se lo entreguen adecuadamente. De un lado están los aliados, que es el sector productivo, del otro lado el sector productivo, sector público, instituciones y del otro lo que se refiere al sector TIC. Finalmente, ahora ya tenemos los esfuerzos, ya tenemos los aliados, que es la aspiración. ¿Qué es lo que el ministerio se compromete entonces a fomentar? En primer lugar, las aplicaciones, ya lo dijimos. Las aplicaciones basadas en cloud, preferiblemente porque es la mejor forma de masificar TIC en las empresas y en los ciudadanos. Segundo lugar, el uso web, los portales, los portales no, los sitios o los micrositios, correos electrónicos, páginas, un kit de páginas, un dominio y un hospedaje básico. Y esto va de la mano un poco de la mesura de cómo se entregan esos recursos. No podríamos pretender entregarle a una microempresa un portal de internet con todas las herramientas de análisis sabiendo, a sabiendas que no la van a utilizar. Eso es un proceso que va de la mano de tiempo y competencia generada a partir del uso. Entonces, podremos comenzar con paquetes básicos, muy básicos, de páginas de internet, de un sitio, un micrositio o un subdominio para que puedan llegar al comercio electrónico hasta llegar posiblemente al ideal de tener botones de pago. Y finalmente, no menos importante, el siguiente componente es el de apropiación, investigación, desarrollo e innovación. Si sobre esta iniciativa, como muchas, no se hace investigación, desarrollo e innovación, no se genera conocimiento, difícilmente se puede evidenciar los resultados y generar impactos futuros y realimentar la estrategia permanentemente. Y hacer apropiación, no se trata de educación formal, se trata de apropiación, de aprendizaje experiencial sobre el terreno para lograr que los microempresarios y los empresarios MIPIME sigan siendo y sean aún más competitivos utilizando TIC y no pretendamos volverlos expertos en TIC para que dejen su actividad fundamental. Esa es nuestra oferta de valor a la que seguimos pidiendo entonces, haciéndole la invitación a alcaldes, gobernadores y entes regionales. Para lograr esto, tenemos un beneficio percibido. ¿Qué vamos a lograr? Que con el compromiso de ustedes vamos a lograr un desarrollo regional y una visibilización global. Quien está en internet ya no se enfrenta solamente al vecino del pueblo o al del barrio o al de la región o al del departamento. Debe haber una transformación productiva que también es una política de Estado, hacer una transformación productiva en todas las cadenas productivas y nos enfocamos precisamente a cadenas productivas y sectores. Entendiendo incluso que las cadenas productivas tienden a cruzarse y a formar clústeres o subclústeres. El incremento de la productividad y la competitividad. La competitividad vista como aquella no supervivencia de la empresa, sino la posibilidad de crecimiento, de una generación de utilidad que permita avanzar en el siguiente, en otro de los fundamentos que pretendemos de reducción del desempleo, reducción de la pobreza, aumento del empleo formal. A más empresas formalizadas y a mayor progreso de las empresas generarán empleo formal o empleo decente que podemos hablar también internacionalmente. Una reducción de la división digital. Así como hay división digital en los ciudadanos, la hay en las empresas. Lo que no hay en ocasiones es porque no se les ha obligado a que usen las TIC para interactuar con sus hubs o con las entidades públicas en general. La formalización empresarial. ¿Se logra? Claro que se logra. Con el apoyo de ustedes y con la competencia de ustedes lograremos que precisamente la formalización se agilice. Mayor innovación y mayor esfuerzo en innovación en educación y exportas de diversos TLC. Lo que buscamos precisamente es que estos medios sirvan para integrar el comercio global. Y finalmente una reducción de la pobreza dado la generación de empleo. Ahora bien, la invitación para ustedes, señores gobernantes regionales, departamentales y municipales. Aliarse con nosotros a las convocatorias públicas que se están haciendo, a la suscripción de convenios interinstitucionales de muchos que ya están en paso. Alianzas con las cámaras de comercio, que son digamos que los principales dentro del sector comercial, los principales llamados a hacer esa articulación y a sumar intereses. Convenios de cooperación institucional sumados a las alianzas locales con entes públicos y privados. La divulgación permanente de resultados y de las estrategias. Y compromisos en las regiones en tanto asignación presupuestal, unión de esfuerzos y finalmente la articulación con sector productivo, gremios, academia y entes multilaterales. Esa es nuestra invitación desde mi PIME digital. Estamos para servirles porque adicionalmente no estamos solos en esto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.